Si pudieras viajar en el tiempo y poder cambiar lo que fuera, ¿qué sería? Evitarías el daño, salvarías al celda, revolverías a alguien, salvarías a alguien o a ti, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.